En el sector automotriz particularmente, Nuevo León produce entre el 27 y el 30% de todas las autopartes a nivel nacional. Pero más importante, Nuevo León se posiciona como la capital logística para exportar dichas manufacturas. Actualmente, entre el 60 y el 70% de todas las manufacturas que llegan y que transitan por el estado de Nuevo León, tienen como destino final los Estados Unidos.